Hola amigos, ya que en la última cápsula hablamos sobre generalidades de circulación del agua en nuestro acuario, el día de hoy vamos a hablar de algunos dispositivos que nos permiten crear patrones de circulación más especializados para acuarios de arrecife y acuarios plantados, tales como los seductores, picos de pato, difusores de flujo, barras irrigadoras y lillipides. Los acuarios de arrecife necesitan gran movimiento de agua para ir retirando la mucosa que generan normalmente los organismos que los habitan, para que el agua pase a través del sistema de filtración el mayor número de veces posible y así la depure mecánica, química y biológicamente. Además, una circulación intensa evita que se acumule materia orgánica en el fondo del acuario y homogeniza la calidad del agua bien oxigenada y depurada, llegando a todos los rincones del acuario y entre los elementos decorativos. Para conseguir un excelente flujo en acuarios de arrecife te recomendamos los siguientes dispositivos. Eductores. Los eductores son cabezales adaptados en las terminales de tubería que cuentan con un diseño similar al de los reactores de los aviones, creando un efecto que aprovecha el flujo del agua saliente, aspirando más agua de unas ventanas previas a la salida. Estos dos flujos se suman y combinan dentro del eductor, incrementando hasta en 400% el volumen de agua que mueve la salida de la bomba de retorno del acuario o cualquier bomba de circulación. Una gran ventaja del flujo obtenido mediante el uso de eductores es que conseguimos un movimiento de masas de agua en vez de chorros a gran presión que pueden dañar a nuestros organismos y mover el sustrato. En Ideas Marinas manejamos varios tipos de eductores dependiendo de la necesidad para cada acuario. Eductores con efecto rotatorio. Los eductores con efecto rotatorio cuentan con cámara rotatoria pasiva para provocar una corriente circulatoria aleatoria dentro del acuario. Este diseño ofrece menos alcance longitudinal que los de efecto vórtex. Sin embargo, su cámara rotatoria recorrerá un círculo de mayor diámetro sumado al flujo cónico de corriente. Eductores de flujo de alto rendimiento con salida pico de pato. Los eductores pico de pato están dotados de una boca aplanada que multiplica varias veces la velocidad del flujo de salida. Cuenta con cuatro orificios para aspirar agua del acuario para sumarla al flujo de salida de agua de la bomba para obtener un eficiente efecto de educción. Eductores de flujo de alto rendimiento con efecto vórtex. Los eductores con efecto vórtex pórtice están dotados de una turbina estática con cuatro palas que provoca un comportamiento cónico espiral en el flujo del agua. Produce un menor alcance longitudinal pero con un flujo muy suave y homogéneo. Los eductores de ideas marinas son articulables mediante tres rótulas móviles para orientar el flujo de salida y cuentan con diferentes versiones de rosca macho estándar. Media pulgada, tres cuartos de pulgada y una pulgada. Opcionalmente esta serie de eductores profesionales cuenta con tramos articulados modulares y conectores roscados que ofrecen de manera individual para adaptarse a su instalación y personalizar a las necesidades de su sistema. También manejamos los difusores de flujo de alto rendimiento con efecto rotatorio nano. Los difusores de flujo con efecto rotatorio nano poseen una cámara rotatoria pasiva para provocar una corriente con sentido circular en el acuario. Su cámara interior gira constantemente aprovechando la energía cinética del agua que produce el flujo de la bomba para crear un flujo circulatorio y optimizar la eficiencia energética. Son articulables mediante una rótula móvil. Por su diseño y tamaño son los más recomendables en proyectos de acuarios nano y pequeños. Barras irrigadoras. Las barras irrigadoras son un tipo de salida con la que cuentan muchos tipos de filtros. Algunos aficionados también las llaman flautas. El efecto que produce es un aumento de la velocidad con el mismo caudal del filtro, dividiéndola en varias salidas pequeñas a modo de cortina de agua. Estas cumplen una función muy importante en la circulación, distribuyendo de forma homogénea el caudal aprovechando al máximo el flujo de retorno del filtro. Un buen ejemplo son todos los filtros EF y EFU de la línea Voyu, ya que cuentan con una barra irrigadora que mejora la eficiencia en la circulación de nuestros acuarios. Estas barras también incrementan mucho la oxigenación del agua de nuestro acuario, siempre y cuando las tengamos bien ubicadas dentro del acuario. Filtros tipo canister serie EFU. El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, Voyu nos ofrece la línea premium más avanzada con los modelos de la serie EFU. Estos filtros externos pueden procesar hasta cuatro etapas de filtración en sus canastas modulares, pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico, además de contar con un esterilizador mediante luz ultravioleta que te ayudará con el control de las algas unicelulares y agentes patógenos. También existen filtros rápidos internos como la serie SPE de Voyu, que de igual manera incorporan a la salida del agua este tipo de barras irrigadoras. Los filtros compactos Voyu SP con barra irrigadora están diseñados para filtrar el agua en acuarios pequeños y medianos de forma mecánica y biológica, resolviendo al mismo tiempo sus necesidades de aireación y evitando usar un Venturi o piedra difusora para ello. Esta línea está integrada por los modelos SP-601E, SP-612E, SP-603E y SP-604E. Los modelos SP-601E y SP-612E cuentan además con un sencillo regulador de caudal para ajustarse a las necesidades de aquellos organismos sensibles a las corrientes. No te pierdas la próxima cápsula donde abordaremos la circulación en acuarios plantados. No olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.